El francés Johan Diniz estableció el viernes un récord mundial en la caminata de 50 kilómetros del campeonato europeo para ganar el título por tercera vez. Después de correr la primera parte de la competencia bajo la lluvia, Diniz completó la distancia en 3 horas 32 minutos y 33 segundos, con la cual alcanzó la marca que tenía desde hace 6 años el ruso Denis Nisegordov. Para MBM Deportes, William Hernández. MBM Deportes